Y cambiamos de tema, con ventas especiales y remates de temporada, el comercio busca aprovechar las fiestas patrias para aumentar las ventas. La tradición dice que el aniversario patrio hay que esperarlo con tenida nueva y muchos se están preparando para cumplirla. Es una de las tradiciones más antiguas y clásicas del 18. Nació en el campo, pero con los años se extendió a la ciudad. Las fiestas patrias deben esperarse con la mejor tenida, o al menos en el clóset debe haber una prenda nueva para estrenar en las fondas. Una tradición que pese a la crisis se mantiene intacta. Estamos preparándonos para el 18 con los niños. ¿Qué anda comprando? Pantalones. Para prepararnos para estar más bella para el 18. ¿Qué anda comprando? Blusa, yo soy la loca de la blusa. Siempre hay que andar bonita para el 18. Como que a todo el mundo le gusta verse bien el 18. Este 18 los comerciantes del barrio Vascuñán, Guerrero, en la estación central decidieron darle una mano a sus clientes con una venta especial de fiestas patrias. Rebajas que se mantendrán hasta las 20 horas de este jueves. Hemos decidido rematar 30 toneladas de mercadería en diversas especies, ya sea ropa, gorros, que llegan a descuentos entre 50, 60 y 70%. Por ejemplo, un pantalón que teníamos a 8.990, hoy día lo estamos vendiendo a 3.990. Pero no solo aprovechan este aumento en las compras de vestuario los comerciantes de estación central. En los malls, este año hay ventas nocturnas de fiestas patrias. Normalmente en esta época hacemos ventas con hartos descuentos en distintas áreas y en toda la tienda en realidad. Que es justamente para que la gente aproveche, además que vienen unos días de descanso, entonces la gente está acostumbrada a visitar los malls, entonces como que anticipa su compra. Promociones especiales que se extenderán hasta la medianoche en las grandes tiendas. Vamos a tener todos los jeans con un 20% de descuento con tarjetas más. También vamos a tener un 30% de descuento en todo el vestuario deportivo con tarjetas más. Un 5% de descuento con tarjetas más en todo lo que es electro. Una buena oportunidad para prepararse y esperar como corresponde el 18. O simplemente para aprovechar de renovar el closet y esperar el verano. Porque después de las fiestas patrias, las temperaturas primaverales serán las más usuales del termómetro.